¿Cómo compré en Fashion Nova? Primero tienes que descargar el app. Cuando ingreses vas a encontrar todo tipo de ropa y zapatos. Sección Women, Women Curve, Men y Kids. Por aquí puedes ver los jeans, los tops, las casacas, los conjuntos, zapatos, etc. Y lo que más nos importa, sale, las ofertas. Yo siempre primero checo las ofertas. Si quieres ver primero lo que está más barato, pues en donde dice ordenar, seleccionas Price Low to High. Y así vas a encontrar cosas desde un dólar en adelante. Y si quieres ver primero lo que está más caro hasta lo que está más barato, colocas High to Low. Y vas a encontrar que lo más caro está 89 dólares. Y son cosas súper top. Pero bueno, vamos a la compra en sí. Esta es mi cesta donde yo he colocado cosas que a mí me gustan como para comprar. Son 10 prendas y me salen 161 dólares todas. Luego colocas tus datos, tu dirección. Y es muy importante que en provincia pongas Lima Departamento. Luego de guardar la dirección, pagas con cualquier tarjeta y listo. El pedido llega aproximadamente en tres semanas o un mes.